Ya me has devuelto al punto de partir para renacer De nuevo tú, de nuevo yo, bailando el vals del tiempo De nuevo tú, de nuevo yo, y sin mirar atrás Cruzaré mil mares para amarte, para reencontrarme en tu mirada Y me apagará tan con tu sonrisa y pertenecer En silencio puedo adivinar En la playa para levantarlo bonito Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ay, mira, ¿qué tal? Todo se ha vuelto indescundible Y cada mañana al despertar Sin mirarte puedo adivinar No, 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 claro que no Mira todo lo que te falta Vas, ahora sí, alcánchalo No, ya, perdiste Perdiste, perdiste, perdiste Ya, 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 ya ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso es todo! ¡Campeón! ¡Campeón! Muy bien ¿Tú? Muy bien Muy bien Yo para mí Y en silencio puedo adivinar Hoy mi vida es un lugar mejor Cruzaré mil mares y encontrarte Las vueltas han sentido a mi vida Cruzaré mil mares y encontrarte Todo se ha vuelto indestructible Y cada mañana al despertar Si mirarte puedo adivinar Si mirarte puedo adivinar Estás aquí Monserrat Si decides rehacer tu vida Adelante Yo te apoyo ¿A qué te refieres, mamá Rosario? ¿A qué quiero verte feliz? ¿A qué te refieres, mamá Rosario? ¿A qué te refieres? Gracias por ver el video.